Y vamos con lucha libre de damas Y comenzamos en el cine de estas bellezas Dedicado, danzón dedicado a todos los caballeros Saben que aquí hay calidad Aquí tenemos la impactante presencia ¡Rosy Ventura! Aplaudan porque es ruda Jesús Única se pone de pie Siembra ante la impactante presencia de esta belleza Y ahora le damos la bienvenida a esta belleza La diabólica Emperatriz de la maldad La reina es la reina Efectivamente Honor a quien honor merece La sexy Reggio Montana Tiffany Reina La reina Chiquita baby Tengo miedo Ahora es el tiempo de presentar a las técnicas Y a esta señorita le damos la bienvenida Una mujer explosiva Que le gusta la fiereza Pero es técnica ¿Quién la tiene? ¡Karina Dubá! Y efectivamente es una mujer bonita Es acortadora No le digas así Roba amarillo Tampoco Come hombre Ella solamente cuida su figura Cuida Su talento Y aquí viene Con muchas ganas De agradar al respetable Para que vea que ella No hace nada malo Ella es bien portada Lo que pasa es que le tienen mala voluntad Aquí la tienen ¡Estrellita! Y esa fama Esa es mi clara Es el sentimiento Ella tiene todo Todo esto Lo que pasa es que le tiene su Dios de Navidad Se merece Y Lo que significa Que ella es la reina De la reina De detrás De la reina El reina Y una presencia Igual Su papá Ya ha dejado muestra De que son grandes Los villalomos A ver Es mi clan ¡Eh! 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 ¿Quién dice Que la belleza solo está En la talla 5 Y talla 0 También la belleza Se expresa En esta super viva Marta Villalobos Teniendo como referi Al internacional Piero ¡Lucharon! ¡Lucharon! A ganar una caída Una caída Sin límite de tiempo Vamos a presentar A quienes comandan A sus equipos Reina de reinas Monterrey La vio nacer Su señora madre También una excelente Luchadora Aquí está Mijita Tiffany ¡Wow! ¡Sexy! Y en la otra esquina Señoras y señores Como capitán De estas amazonas técnicas Aparece La gran diva La mujer Que tiene éxito Y por supuesto Mucha sensualidad Aquí está Todo eso es Marta Villalobos Gran aplauso Para la señora Marta Villalobos Escucha El silbato De esta De esta caída Ya empezaba la lucha De mujeres Lucha femenil Triple A Que tiene Usted a su alcance ¿A usted quién le va? ¿A las técnicas O a las rudas? Si le va a las técnicas Está en el camino Correa Espérame ¿Y si va a usted a las rudas? ¿Por qué? ¿Por qué lo argumentas? Mira por ejemplo Permíteme mi querido Arturito Esta Tiffany Hoy viene Seguramente ustedes han visto Una película que se llama Kill Bill Primera o segunda parte Donde actúa una Señorona guapísima Uma Turman Que pues obviamente Es una actuación espléndida Así igual de sexy Bella es esta Tiffany No, el modelito Que nos presenta Es para Quitar el aliento Toma Este modelito Se llama Nos estorba la ropa Qué bonito Sí, ese modelito Es bonito Es bonito Sí, qué bueno Que lo cuide Tiffany Por eso te decía Manuñas que Si le vas a los técnicos Puedes estar bien Pero en este caso Yo le voy A la Uma Turman De México Ah, qué bueno Mira estrellita Mira estrellita Qué bonito lance Fue a buscar la tercera cuerda Ya Se apropió del exadrilátero Buenos movimientos Tiffany Claro, no se acoja Ni manca, ¿verdad? Y también También vea usted Nada más lo que nos está regalando Gran movimiento A qué velocidad Están trabajando estas mujeres Es impresionante Y eso nos da mucho gusto Perfecto Y ahí está Tiffany Y quiero Arturo Ahí viene Tony No te vayas a dormir Trabaja bien la buena Sí, con ganas Yo vivo Mucho barbo Estrellita Estrellita Sí, grandes movimientos Estas jóvenes nuevas Que las estamos viendo Por primera vez A Karina Duval Y a Rosa Ventura Son mujeres que quieren quedarse Que quieren hacer Aquí el grado ¿Sabes a quién le dedica su lucha? Me imagino que todo el público de Tesuiclán Sin duda alguna Saludos a Guadalupe Sí, que está bien Sí, que está bien Estaluda Muy bien Me parece un cordial saludo Esa dama Bien por esta dama técnica De nombre Karina Duval Tiene nombre de actriz Tiene nombre de primera actriz Saludos al testigo de la boda Ay, pues De parte del novio Los testigos de la boda Bueno, pues Mientras todas Pero dicen testigos de Karina La diabólica Bien, la toma de atrás Pero va a ser difícil Dicen que la diabólica Con su peso Puede cargar a la señora Villalobos Que ni la supera En dos o quizá En tres porciones Sí, sí, sí Pero, mira Es sorprendente Que una mujer De ese sector milagre Tenga la rapidez La velocidad La entrega Para hacer salud Para hacer la vida Ahí es donde Marta Villalobos Ha conseguido Un sitio de privilegio Y manda proyectada La diabólica ¿Por qué lo quiere Marta Villalobos? ¿Por qué se la juega De serio? Y esta belleza Compadre Definitivamente Así lo pensamos Muchos caballeros Aquí con el debido Y cariñoso Respeto Bien por esta Dama Regia Sexy La Kill Bill De las rudas La señora Y esta es la diabólica Esta es la diabólica Acompañadas ahora De otra ruda Que se llama Rosy Ventura También tiene nombre De artista De artista De Hollywood De Hollywood Pues ahí están Rudas y técnicas Amazonas mexicanas Dignas representantes De la lucha El pancracio El arte Y las patadas De la reina de reina Se puede juntar A mucha gente Que hay un lugar Y en Rosy Ventura Sí, es cierto Salen Como en estas funciones Pero son las cosas Que hay un ciudad Impresionante Y que Tienen mucho trabajo Por fortuna En todo el área Poblana Veracruzana Tabasqueña Sí Por supuesto Enriqueña Similares y conexos Por supuesto El día Ya me dono Vamos el próximo jueves Bueno Ahorita Tempestigo Saco mi calendario Gregoriente Riknik Mientras vemos Cómo le juegan Ahí en San Pedro Está calco Con él Doble destaca Para la rubia técnica Y ahora La señora Vicar Algo sobre Diabólica Que no se deja No se animan El jueves 24 Me invitan Tienes que hacer San Pedro Está calco Ahí van a ver Cómo también Le entunden A Buya Marta Bueno Pues ahí tienen ustedes Marta Villalobos Donde se para Levanta la calle Sí Muy bien Nada más Aquí ya le cayeron Ya le cayeron El público Se enoja con Piero Qué bonito público Que ya dio Muestra De que Estén con el texto Muy bonito Ya Piero Se enoja con Cintas Pero es lo mismo Podría ser el público Y nuevamente van Sobre la ciudad Marta Villalobos Ahí van con Piero Miren nada Piero 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 Y bueno Pues sus razones Y motivos Debo tener Marta Villalobos Esa pasada Por la 3 La de Bórica Tiffany Y la señora Roxy Ventura Patadas Y más patadas Pero ella aguanta el castigo Aguanta el castigo Y ahora como que cae Ese gran roble Que ella es Para robar Buscando resguardo Fuera de las De los límites De este exadridad Pero que también Es la primera ocasión Que se presenta En T. Smithland Otro dato importante Para ustedes Con la otra La de Bórica De Marta Villalobos Capitana de las técnicas En el otro extremo Vean ustedes Esta toma Águila De la unidad Vicky One Dirigida por José Luis Y Garela Y Dono Hernández El espectro En la asistencia Venga con todo Tiffany está siendo La ama y señora De este ring Exadridad Y Dono Hernández Está siendo madado A ver su traje amarillo De la rubia 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 Sí, sí, sí Hay que Hay que reconocer Todo lo que es Espectacular Y todo lo que No vi entra Y aquí la que Me está hablando Sí, señor Sí, me es Permitido un saludo Muy cordial A nuestros compañeros Reporteros gráficos De las diferentes revistas Que serán Súper todas las funciones De AAA Para plasmar Su trabajo En imágenes Y dejarlos impactados Gracias por asistir Como ni te he dicho Lo anterior Bueno, que siga la fiesta Que siga la fiesta ruda Tiffany ya bajó A la señora A Karinita Duval Karinita Duval Pero no te rías No te rías de otra forma Porque si no Yo no Al revés Que es diferente Y aquí mira Tiffany Nuevamente Que ya se hicieron Las parejitas Con Jesús Úñiga Y eso hace ver Ya las rivalidades Que están sabrosas ¿Sabes de quién es culpa Todo esto, Tiffany? Sí Ya, oye No nos puede venir a dormir No, a despertarnos Más bien Un miau Marta Villalobos La capitán ¿Qué le pasa ahora A este señor? Decía Piero Oye, de veras ¿Y tú qué patrocinas? Mira, ándale Qué bueno Ándale, qué bueno Qué bueno Qué bueno Dele Claro, claro Y se baja Pompiero Te quiero decir Por tres meses Bueno, como decíamos Buen día Un poquito Hoy igual Y le alargan El contrato Se queda más Recuerden ustedes Que es uno de los Así ha quedado Tiffany A ver tú Que la defendía Y que quién sabe Tiffany, vamos Ustedes mejor A ver A ver Esta esperita no tiene De la verdad Fíjate que aquí Le está yendo De todo bien A las técnicas En este momento ¿Sabes decir las cosas? Ahora, ¿por qué no le pegan A los monitores? No, Arturo Que no Qué buena plancha Súper plancha No puede ser No se va a levantar Pobre Rossi Pobre Rossi Ventura Le dieron Hasta para llevar Y le dejaron dos bolsas Aparece nuevamente Marta Villalobo Ah, ya lo traía Sí Ah, la Diabólica Ahora no puede ser Súper Otra, otra Aquí el público Y bien plantada La señora Marta Villalobo Dice Entra tú primero Mi querida Rossi Ventura Es genial La Diabólica Porque Manda al frente Exactamente A Rossi Ventura Con un golpe De antebrazo Marta Villalobo Demuestra La supremacía Se aparece La Diabólica Y también Con golpe De antebrazo ¿Y para qué le sirve? Para fundir A quien se le ponga En frente Es una consagrada Yo sé que A ti te gusta Te fascina Cómo trabaja La señora Marta Villalobo Sí, mi querido Un vivo La belleza No se lo está Ya sé Mira, chusa Una chusa Preciosa Se quita Se quita La señora Marta Villalobo Y cuidado Cuidado ahora Jesús Bueno, le hacen La clásica bolita Vamos a ver si la rinde No Es un cortejo La Diabólica Reclama Cuenta inútil Así le dijo Así le dijo Pero yo no tengo No, no, no Pero no se equivocó ¿Esto tú lo avalas? No, diga No hay droga Se quita Marta Villalobos A ver, vamos a ver La Diabólica Ahí queda Ay, Marta Toma vuelo A la Juan A la Juan Se quitaron Y planchan A doña Rosy Ventura Es invencible Marta Villalobos No sé qué come De qué se alimenta Pero tiene una solidez Impresionante No hay Viento huracanado Con la cueva De su posición Palanqueando duro A la señora Ventura Tiene Estrellita Aquí anda excelente Con la posición física Bueno, señorita Ventura Y la señorita Estrellita También trae muy buena Conciencia física Antiquirua Y la rivala Sí, sí Sí, sí Es cierto Qué buen apunto Están haciendo Porque mira nada más Es como si acabara De empezar la lucha Para Estrellita Mira grandes movimientos Pero aquí la Diabólica Con su experiencia Está saliendo a flote Mira nada más Aquí la forma de cambiar Y ya la bajan La bajan Y ahora ¿Qué le van a aplicar? La de lujo De la lucha libre Así dice que sí Vámonos para arriba Y ahí la están Leorando Pero no, no, no No se rinde Intromete La quinta y mexicana Y solo dos No, los dos ¿Ya ves cómo se le dijo Y no te No, nomás le dijo Rápido ¿Por qué de pie se a pie? ¿Te gusta o qué? No, no, espérame, espérame Estamos tranquilos Mira, mira Qué buen movimiento Bueno Arturo Y ya la tienen Ya la tienen E ingresa Para romper castigo Karina Dual Le da a la reina de reinas Que se ve guapísima Así vean Nada más Que sexy Y están entre Dos damas Karina y Rosy Ventura Hasta que ingresa La Diabólica Y grita ¡Ay mis hijos! ¡Devuélvanme lo de él! ¡Mierda! ¡Déjenme los viernes! ¡Mierda! ¡Mierda Diabólica! ¡Diabólica! ¡Diabólica! ¡Dos! ¡No, no, no, no ¡Dos! ¡Qué bueno que se va a Japón! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que se va a Japón! ¡Me saluda! ¡Saluda! ¡Qué bonito suplex! ¡Wow! ¡Perfecto! Bien la Diabólica Trabajando para Encontrarse con Karina Dupal Y someter La estrella que está A la altura Y a Juan Gabriel Y a Juan Gabriel Y a Juan Gabriel Y a Juan Gabriel ¡Saluda! ¡Mierda Diabólica! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y reina de reina Doña Marte Es su turno ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Lo toma con calma E invita A Doña Rosy Ventura ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cayó Doña Marta! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó Doña Marta! Y ahí se va a acabar Esta jovencita ¡Abre! Ahí se va a acabar Que la Carrocio Valdra Más destrozada Que el resorte ¿Tú crees que se entiende? ¡Yo lo demás! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Meow! ¡Venga, venga entonces Mi familia Diabólica ¡Qué gran equipo forman! Definitivamente Ustedes deben estar Contratadas De inmediato A Llenas Vergas En el gran circo del mundo También porque Hay mucha luz En todas partes Del planeta Tierra Sí, sí Pero por supuesto ¡Mira nada más! ¡La señora Marta! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ella se llamaba Marta! Es el momento De que puede fulminar Aquí tiene que poner Punto final ya A esta batalla Y si no ¡Ay! Deme usted un segundo Porque ya nos arreglaron ¡Ah! No, no Nada más estamos pasando Corriente De lo que está haciendo Esta lucha Y Marta Villalobos Por más que le intenta No ha podido ser El artífice Que des De que desequilibre Pero provoca la equivocación Aquí puede venir El hinojo De Diabólica Y de Tiffany No, Maroñas No desideas No, Maroñas No, Maroñas No, Maroñas Ya, Arturo Cuéntale, Arturo Dos Solo dos Y le perdona la vida A Marta Villalobos A Marta Villalobos Paradójicamente Para la suerte De la reja Y ya le perdonaron Viva Y bien que arreglaba Cuatro Puro cuero cabelludo Espero que su estilista Italiano No se moleste Por este maltrato A señora Marta Villalobos Entonces Gualpe hizo La Diabólica La Trompica Ella es la autora De esto Y se va sobre ella Trata de someterla No es una tarea fácil No es una tarea fácil Estrellita en las alturas Viene Tiffany Para ser planchada Que bien la planta Estrellita Ah, que mujer Que mujer Imagina Alguien que le saque La revolución Casi don Acá le tira Si lo dije antes ¿Verdad? Tienes toda la razón Don Arturo Adelante Venga Estrellita Ah, ya lo Ah, que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Esto no se acaba Todavía no Maroñas Así que no hay que Inclinarse por un lado U otro Sin embargo Han hecho un gran trabajo Todas Especialmente Marta Tiffany Estrellita Diabólica Que se han rifado El físico Ahí están Otras patadas En cascadas Bien por Estrellita Que presume De una gran Gran condición física Y pide aplausos Y pide Chiflidos Y pide Que eres Y el apache El apache El apache Pues claro Esta la ha trabajado El viejo A su hija Que se cae Que se cae Que se cae Bien por el tierro Se la cargó El payaso Y la cargó Vigialobos Es la autora Del desatizado Para destrozar Se la cargó El payaso Guarda silencio Y observemos A esta bella Y bueno El apache Que vino a cobrarse Bueno ¿Por qué no? Pero no de forma De cobrarse Menos en ese No, no Dígame Tanto que dio Tanto tiempo que pasó Para que diera Su bracito A torcer La hija del apache Y el apache Para que llegue Estrellita Y se la Se robe el macho No, no Pero sabes que No es la forma Digo Te voy a recabar En otro lado No ahorita En el momento justo De tu lucha Es que el apache No va cantina Pero ve que agarrón Se está dando Tipan y Estrellita Mira Mira Qué bueno Esto va a ser el principio De un agarre Una guerra Es una guerra Maruño Es el principio Del fin de Estrellita No, no No tuviera tanta suerte Es un calentí Debe Estrellita vive Un momento de fuerza Un momento de iluminación Sí Sí Entonces No, no No creo que sea por ahí Entonces Si está iluminada Va a ir A los del profesor Sí, bien Termina mal Desgraciadamente Para los técnicos Esta lucha Pero bueno No porque maten Un chivo La birria Se va a acabar Y no pasa nada Venga Pero no me olvides ¿Tienes paleta Maruño? Bueno, ahí está Raúl La señorita Tiffany Monterrey, Nuevo León Muy bella Soltera Soltera Busca novio Y es lo único Que no importa Un buen carro Con buena cuenta En el banco Ya está Una mujer no le importa Patadas en cascada Recibe Bueno, pues ahí tienen las patadas Estrellita Bien colocadas Esta es una contratoma Que nos manda el equipo De la Vicky One Que trabaja tambor batiente Ah, y vean Como el Apache Ahí se ve la manita del Apache Wow, tecnología Televisa De cortes Pero de qué manera Ahí va el agua Ah, qué escandaloso Apache Parecía diluvio La viene a sacar de concentración Ya después Usted ya sabe el resultado Ya sabe lo que pasó Vean nada más A ese desalmado Un Apache No, 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 no Señor Apache Le repruebo su actitud Si usted la quiere reclamar Vaya y reclamele a su casa Háganle calmo Gordo en otros lados Pero, no, no, no Todo suena caliente Como se siente Y así no se encuentra El Apache Tiene derecho a opinar Sin embargo No te metas En las vidas ajenas Deja eso Para los reporteros ¡Espectáculo! Gracias No, pero a ellos No les gusta el chiste ¡No! Les vacina Les vacina todo ¡Miau! Todo lo que se mueva Bueno, pues terminó esto Muy accidentado, don Jesús Todo lo que se pare No, Chocolú Y nada más No, ya doña Marta Involuntariamente había Planchado estrellitas No, le caen como aboneros En quincena Y como queda Estrellitas Parece Mejor que fruta El mercado Sobre ruedas Quedó como estampilla Por lo mayugada Efectivamente Bueno, bueno Pues termina aquí Marta Villalobos No lo puede creer Se siente un poco mareada Y dice ¿Qué es lo que me pasó? Dice ¿Quién me empujó? Tengo miedo ¿Qué es lo que me empujó? Se quedó Solita se cayó Solita se abençó Y cayó Solita se abençó Y cayó Solita me caí Bonita toma ¿Qué es lo que me empujó? Que estuviera presente Aquí en Tejitlán En Puebla Bueno, de esta forma termina Mi querido Jesús Hacemos una pausa A través de Televisa Deportes Lucha Libre ¡PorIbububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Gracias.